Varios países de Asia se sumaron este lunes a las manifestaciones pro-palestinas para protestar contra las operaciones militares israelíes en Gaza y reclamar un alto al fuego cuando se cumple un año de los atentados de Hamas que dieron lugar a la actual escalada de la violencia en Oriente Medio. En Tokio, varias decenas de personas se concentraron frente a la Embajada de Israel bajo lemas como detener la matanza en Gaza, parar el genocidio en Gaza o libertad para Palestina. En India, centenares de personas salieron también a las calles en Nueva Delhi para mostrar su apoyo al pueblo palestino y además pidieron al primer ministro del país, Narendra Modi, que se posicione plenamente a favor de Palestina. Otros países del sur de Asia, como Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh, empezaron el domingo sus protestas con el fin de pedir el cese de la guerra mientras expresan su apoyo y solidario a Palestina. En Filipinas, manifestantes con banderas palestinas y carteles donde se puede leer Libertad para Palestina denunciaron los más de 41.000 muertos y 10.000 desaparecidos, la mayoría niños y civiles que ha dejado un año de conflicto en Gaza. En Tailandia, la Embajada de Israel en Bangkok organizó una vigilia a la que vestidos de luto acudieron decenas de tailandeses y diplomáticos. También se registraron pequeñas concentraciones en favor de Palestina en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo y que no tiene relaciones diplomáticas con Israel.